Y hola chicos y hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y no mejor el día de hoy, yo soy Lirian Sofía y sean bienvenidos a un nuevo video. Como sabrán hace muy poco empecé a tomar mi canal de YouTube y esta vez porque ya puedo tener como que esa accesibilidad ahorita ya más o menos por los tiempos, por lo que por ende recuerden que voy a estar haciendo directos una o dos veces por semana, depende de cuánta tarea tengo, o si es que no tengo nada en absoluto voy a hacer tres y si no, si nos volvemos la barda, hasta cuatro. Así que recuerden seguirme por mi canal de Twitch que es el link que lo voy a dejar aquí abajo en la descripción y más aparte he visto que varios de mis videos también tienen links erróneos, así que voy a irlos modificando así todo el recorrido para que ya los links estén de acuerdo con todos mis videos del canal. Este gameplay estuvo extremadamente raro porque, o sea, estuvo curioso como inició y como terminó porque fue bastante divertido y a veces me estoy dando cuenta de que enojarme con mi compañero Javi Bal causa mucha risa y tal vez para él no le causa nada de gracia, pero hay que admitirlo aquí entre nosotros pues da gracia, demasiada gracia decir verdad. Así que recuerden que si quieren ver más contenido de Fortnite, ya voy a estar tratando de subirlo lo más seguido posible porque, bueno, quería subir otro tipo de juegos, pero se me acabó el Game Pass, así que creo que de momento el contenido de Fortnite va a abundar en nuestro canal. Pero si también quieren ver videos como de la serie de Bioshock, de The Forest, incluso de la de The Walking Dead y otros juegos que tengo ahí pendientes de jugar, recuerden que primero pueden verme a mí en Twitch y luego les van a ver el resumen o resubidos aquí en YouTube, las partes más significativas. Juegos de historia es un poquito más difícil que le recorte porque, pues digo, es una historia, tengo que seguir un hilo, así que si le quieren vivir la experiencia completa, yo les recomiendo seguirme en mi canal de Twitch, así estarían apoyando muchísimo este proyecto a este canal, que si yo le estoy diciendo muchísimas ganas por volver a retomar mi canal como lo era antes, si no es que fue hace como ocho meses. Y ahora sí, sin hacer más largo esta intro, ¡vamos con el video! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! Kala Coral y están qué pesca... pescaos. Ok, aquí viene una persona. ¿Entonces me dijiste que es acá? O por aquí, ¿no? Sí, es ahí, es ahí. ¿Y la de lanz acu Concéntrate ahora. Que aquí me cayó uno y no quiero morirme, así que concéntrate. Voy, 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 voy Lo bueno que ahora sí sales ¡Woo! ¡Hijo de puta! ¡Llego, llego, llego! ¡Ay, sí, gracias, eh! ¡Muchas gracias! ¿Pero cómo te mató? ¡Destruyeron el faro! ¡Inbécil! ¡Apuntas y dispara! ¡Apunta 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 y dispara! ¡Voy al baño de rápido! ¡Yiii! ¡Me chinguéle el teclado! O sea, ¿qué le pasó? ¿Se le cayó un botón? ¡Dalo! ¡Dablo! ¡Es que la clave del juego es apuntar! ¡Apuntar y construir! O sea, lo que sea va a ser el juego es apuntar y construir ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Llegué, llegué! ¡Vámonos acá! ¡Apunta y dispara! ¡Apunta y dispara! El desafío dice que tengo que... Que tienes que... ¡Tengo que llegar! Aquí pone... Visita, lanzamiento de lanchas... Y así... Porque según no mal recuerdo aquí era... Aquí vine a hacer un desafío hace ya... Semanas, creo... Pues no me dio nada... Mmm... Entonces... Tenemos que checar eso... Yo por eso te dije que te suscribas al canal de Duty Gameplay... Es que siempre tuve los desafíos... Pero no... No me has hecho caso, ¿verdad? No... Pero tú te vas a apresurar... Porque si no... Pues... Nosotros tenemos que recorrer... ¿Cuántos? 700 metros... ¡No! ¡Ya vi dónde es! A ver... ¿Dónde? Estamos cerca... Pero no es donde estábamos... Entonces... ¿Dónde es? Es por acá... ¡Hola! ¡Bienvenido a Janete! ¡Sube! Ya sé dónde es... ¿Es por donde te marque? No... Es aquí... Hay que comprobar... Pero si mientras... Es una línea recta... Tenemos que cruzar por aquí... Y luego tenemos que llegar al lago... Es aquí... Lanzamiento de lanchas... Acampamento... Acampamento... Abadejo... Que según yo... Entonces... Este de lanchas... Era... Arriba... No exactamente aquí... Venga... ¡Dámelo! Que no es aquí... Verga... ¡Sube! Tienes un chingo de lajos... Yo soy el que tiene... Tiene un chingo de la... ¡No nos falles, bote! Venga... Vete por el río... Mierda... Si logramos sobrevivir... Va a ser de puro churro... Pero... ¡Que no te vayas por aquí! Nos vamos a tardar un chingo... No te pases... ¿Tú qué quieres que te digas? ¡Vas a morir! ¡Corre! ¡Ahora el bote! ¡Ahora el bote! ¡Espérate! 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 ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Que estoy contra corriente! ¡Corre! 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 Que te ibas a dejar de que... ¡Ponte a la orilla! ¡Ponte a la orilla! ¡Espérate! ¡Que te quita! ¡No! ¡No te vayas! ¡Bote! 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 ¡No manches! ¡El bote se nos basta por allá! ¡No! ¡A correr! ¡No mames! ¡No mames! ¡Aquí hay otro creo! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Venga! ¡Corre! 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 ¡A ver! ¡Voy a hacer esto! ¡Voy a hacer esto! ¡Voy a hacer un salto de efecto! ¡Quédate quieto! ¡Voy a hacer un salto de efecto! ¡Voy a hacer un salto de efecto! ¡Esperame! ¡Espérame! ¡Esperame! ¡Corre! ¡Saltos de efecto! ¡Saltos de efecto! ¡ísperas! ¡Corre entre los árboles! ¡Entre los árboles! ¡Estoy en eso, estoy en eso, estoy en eso! ¡No te me mueras, no te me mueras, no te me mueras! ¡Oh, Dios! ¡Fuck! ¡Se estuvo cerca! ¡No mames, ensé! ¡No mames! ¡No manches! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No manches! ¡En serio! ¡No vas a poder abrir tus pechos botes! ¡Carajo! ¡Corre, corre! ¡Estamos bien jodidos! ¡Una mierda, no mames! ¡Esta es la peor partida que nos ha podido tocar, eh! ¡Hasta esta temporada sí! ¡Pero he tenido peores! ¡Pero no manches! ¡En serio! ¿Qué onda? ¡Apenso estamos sobreviviendo! ¡Mientras no nos disparen, todo bien! ¡Déjame ver! ¡Ahorita te lanzo el que está aquí! ¡Aunque sea uno, pero...! ¡Veare! ¡Yo tengo el crédito por salvar tu trasero de ahí en la tormenta! ¡No puedo ver acá! ¡Hasta acá no puedo ver bien el movimiento de los demás! ¡Esperate, no te vayas a la idiota! ¡Esperate! ¡No hay nada adentro! ¡Uh, escuditos! ¡Hola! ¡Aquí hay armas! ¡Más! ¡Lendastes! ¡Perfecto! 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 ¡No veo movimiento! ¡En serio! ¡En el puente no hay nadie! ¿Aquí no hay nada? Escuché más su caso, eh! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! Tienen que hacer el sacrificio ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muerto! ¡Ah! ¡Le gerré! ¡Le hice daño! ¡Siente daño! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Destruyale su base! ¡Destruyale su base! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estás muy en medio tú! ¡Uno menos! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Voy! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! ¡Fuck! 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 ¡Fuck me! ¿Por qué no construyó? ¡Hijo de la vil! ¡Pinche verga! ¡Construye y reviveme! ¡Construye y putas reviveme! ¡Construye bien! ¡Ay! ¡Verdad! ¡Maldita sea! ¡Verdad! Intenté construir pero no sé por qué no me respondió el ratón ¡Por ser manco! ¡Verdad! 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 ¡Verdad!